Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos La ley universal de la siembra y la cosecha Dios estableció que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará Nadie puede cosechar lo que no sembró Si una maestra de escuela se comportó con su clase de forma dura, incomprensible, exigente e injusta ¿Cómo puede pretender que sus alumnos la quieran y la recuerden bien? Muchas veces queremos cosechar donde no sembramos nada bueno Tener en cuenta esta ley en nuestra vida nos hará sabios A veces no nos damos cuenta que estamos sembrando, ya sean cosas buenas o malas Pero debemos estar conscientes que en todo momento estamos sembrando Las relaciones familiares son un ejemplo claro de siembra y cosecha Si con nuestros hijos somos críticos, exigentes y perfeccionistas, produciremos una relación tensa Aunque el amor pueda permanecer inalterable, la relación se desgasta y hace que los hijos quieran huir de sus padres Es mejor sembrar comprensión, perdón, tolerancia, sabiendo corregir solo cuando sea necesario A veces los hombres quieren cosechar en sus mujeres lo que no sembraron Les son indiferentes, no las escuchan, no les dedican tiempo Pero pretenden que ellas estén siempre preparadas, listas y sonrientes para atender todas sus necesidades Si no estás recibiendo cosas buenas, es mejor que pienses todo lo que has sembrado ¿Qué pasaría si tienes un amigo que en distintas ocasiones te regala cosas valiosas y siempre se acuerda de ti? Seguramente con ese amigo no podrás ser tan desagradecido y olvidarte de regalarle algo en alguna ocasión especial En el ámbito de negocios, las mejores empresas son las que dan siempre un extra a sus clientes El mejor servicio, cordialidad, calidad y mucho más de lo que esperan Esto hace por consecuencia que esa empresa prospere porque se dedica a dar lo mejor y todo eso vuelve El egoísta piensa que si da, pierde, pero es al revés, si da, gana El egoísta entiende que tiene que retener y guardar todo, pero al dar siempre nos llevaremos el corazón lleno de alegría Hay cosas que no tienen precio Es raro que seamos indiferentes a quienes sembraron en nosotros porque se manifiesta una ley Cuando nos vaciamos, estamos listos para ser llenos de nuevo Si retenemos todo, corremos el riesgo de que las cosas se pudran y se pierdan Dar es abrir la puerta a un fluir Toda agua estancada corre riesgo de pudrirse Pero las aguas que fluyen entre ríos y mares tienen vida Ser generoso puede acarrear un riesgo que es atraer a los abusadores Dar no significa dejarse aprovechar por los oportunistas Si das algo, hazlo con sabiduría Quienes quieren abusar dando lástima para sacarte algo Están produciendo que nadie les quiera dar Proverbios 18.1 dice La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes Siembra, siembra y siembra Los hombres te recompensarán y Dios nunca te fallará Aprende a sembrar de todo Un abrazo, un tiempo para escuchar Una palabra de ánimo Un regalo especial Una llamada para saludar a alguien Tus conocimientos, tu dinero, tu ayuda, todo Dar debe ser nuestro estilo de vida Y dar para la obra de Dios es lo que desata la prosperidad Si damos a Dios que no vemos También daremos desinteresadamente a los hombres Dar a Dios te exaltará Dar para su obra te llenará de paz, salud y prosperidad En el reino de Dios hay registros minuciosos y ordenados de todos nuestros buenos actos Si has servido a Dios con alegría y dedicación por años Tu recompensa vendrá sin duda Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte